La información estadística y geográfica que genere el INEGI es fundamental para la vida de nuestro México. En el gobierno del estado de Aguascalientes valoramos y aprovechamos todos los datos que recaba y procesa el INEGI, pues son elementos que nos permiten diseñar e impulsar políticas públicas más útiles y eficientes para las y los aguascalientes, en materia de economía, salud, educación, vivienda, movilidad, seguridad, infraestructura, entre muchos otros. Conocer a fondo nuestro país y nuestro estado, saber cuánto somos, dónde estamos, cómo nos movemos y organizamos, nos permite avanzar hacia donde queremos llegar y así poder construir tanto el México como el Aguascalientes que merecemos.